Lunes de la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario Primera lectura de la primera carta a los Corintios Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún, de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Cuánto amo, Señor, tu voluntad Cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplir tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Aparto mis pies de toda senda mala para cumplir tus palabras. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo, Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban, ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo, Seguramente me dirán aquel refrán, Médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Nahamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, los sacaron de la ciudad, y los llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy denso y amplio el mensaje que contiene el Evangelio de hoy. El evangelista Lucas, cuya lectura continua comenzamos hoy y se prolongará hasta el fin del año litúrgico, ha llenado el primer episodio de la vida apostólica de Jesús con toda la profundidad de su vida. Primero, su misión y programa mesiánico para judíos y paganos. Segundo, la incredulidad de Israel, representado aquí en sus paisanos de Nazaret. Tercero, la persecución de la que es objeto ya inicialmente y lo será después hasta acabar en la cruz. Estos son los tres momentos que responden a las tres partes que distinguimos en el texto evangélico de hoy. Primera, cita de Isaías que Jesús se autoaplica en el hoy del presente. Segunda, rechazo de sus oyentes que no ven en él al ungido o mesías del Señor, sino al hijo de José. Tercera, intento de eliminarlo. Unido al primer anuncio de Jesús, va su primer revés apostólico. A diferencia de Mateo y Marcos, ha preferido Lucas abrir el ministerio profético de Jesús, no con un pregón de conversión, sino con una buena noticia de liberación para los pobres, los cautivos, los oprimidos y los ciegos. Cuatro categorías de personas que representan globalmente la miseria y necesidad del hombre. La liturgia sinagogal del sábado, a la que Cristo asistía regularmente, tenía un esquema celebrativo del que se hace eco la primera parte de la misa o liturgia de la palabra. Constaba de una primera lectura de la ley mosaica, tomada de un libro del Pentateuco y comentada por un especialista. Seguía después la lectura de los profetas que, con permiso del presidente, podía glosar cualquier varón mayor de 30 años. Es lo que hizo Jesús en esta ocasión en Nazaret. Impulsado por el Espíritu que lo ungió en su bautismo, proclama Jesús un mensaje de gracia. Él ha sido ungido y enviado para anunciar el favor del Señor a los humildes del pueblo, para pregonar la buena nueva de la liberación y el año jubilar, en que se devolvían las tierras enajenadas, se cancelaban las deudas y se daba libertad a los esclavos. Para centrarse en este mensaje de gracia, Jesús silenció el final del texto de Isaías, que concluye con una amenaza, después del año de gracia del Señor. Día de venganza de nuestro Dios. La gente de Nazaret conocía demasiado bien a Jesús, que se había criado entre ellos, como para creer que el hijo de María y de José el carpintero, había sido ungido por el Espíritu de Dios, como el Mesías esperado del pueblo judío durante siglos. Su nombre de siempre, el que repetían los apóstoles en sus pregones después de Pentecostés, fue, es y será, Jesús de Nazaret, un hombre hijo del pueblo y situado en un tiempo y espacio concretos. Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre, tal es el Cristo de nuestra fe. No creemos en un mito, menos todavía en una idea o una ideología, sino en Cristo Jesús, hijo de Dios y su Mesías, que vivió en un contexto histórico y sociológico, enraizado en una familia nazaretana, representante de la humanidad en su conjunto. Si, como los habitantes de Nazaret y los judíos contemporáneos de Cristo, no somos capaces de superar el escándalo de la encarnación de Dios en la naturaleza humana, tal como se resume en estas tres palabras, Jesús de Nazaret, es que no hemos entendido nada del misterio personal de Cristo. Él es la meta y cumbre de la revelación bíblica de Dios y de su plan de salvación para el hombre. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír, eterno hoy de Dios que es su última palabra, que es invitación a la fe y piedra de tropiezo para el que no la acepta. Hoy, Salvador, en cambio, para quien con los apóstoles por boca de Pedro exclama, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos, y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios. Jesús proclama un evangelio de liberación para el presente, por eso el cristianismo es fe anclada en la realidad, que es el hoy de Dios. No somos nostálgicos del pasado, ni es la iglesia una comunidad vuelta hacia el ayer, ni siquiera en la celebración del culto, pues este no es memoria muerta, sino actualización en la fe de los hechos salvadores de Dios por Cristo Jesús. Hemos de vivir alegremente cada día como el hoy eterno de Dios, redescubriendo por la fe la palabra que nos hace nacer cada día para Dios en el Espíritu de Cristo resucitado. Gracias, Señor, porque en nuestro hoy nos salvas por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Él es tu palabra que nos revela tu nombre y tu amor, tu gloria y tu rostro. Ábrenos los ojos de la fe para ver en él a tu ungido, enviado a dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos y oprimidos la libertad, para inaugurar el tiempo de gracia de nuestro Dios. Que nuestra vida proclame tu paz y tu alegría, la buena noticia que hemos recibido de sus labios. Haz que nuestro hoy que pasa fugazmente, florezca en eternidad y encuentro para siempre. Amén.